Revolta, revolta de Santa María Lema de un esforo, en los milóns de aquí, en los bosques de la tierra Lema de un esforo, en los bendecidos de la tierra, en los bosques de la tierra Luchia Luchia Morida Coriado 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 Se danse Cunhia Coriado 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 No importa el amor, que hoy en la noche mañana Donde se nos va a pasear, cuando se encontró Mi voz está cruzada, quiero que me veas que nada Cuando me haces un río No importa el amor 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 No importa el amor